Agrupaciones que participaron en el Congreso Mundial Acitecto 1024 visitan la provincia suroriental de Granma. Ellos afirman que el acontecimiento marcó el rumbo a seguir y mostró una vez más el verdadero impacto del arte de las tablas. El Congreso fue muy exitoso y logramos llegar a muchos públicos cubanos, a muchos colegas cubanos y 600 colegas internacionales de 62 países que visitaron a La Habana y el país. Los artistas llegan acá con el objetivo de interactuar con público y creadores del territorio. Ha sido gratificante porque el poder compartir con artistas de los cinco continentes y más sus delegados ha sido realmente muy bueno para todos. Esta experiencia de intercambio, de poder participar en talleres, funciones, conferencias, en la propia asamblea de ACITÉ internacional, solo puede dejar cosas buenas. En este contexto se presentarán más de una decena de obras, entre las que se halla I.Q., un unipersonal protagonizado por John Ángel Valero, actor de la compañía Luz de Luna de Bogotá, Colombia. I.Q. es una adaptación de un cuento de Teresa Cárdenas que acerca a los niños a la cultura yoruba y a un tema tan temido y cotidiano como la muerte, tratada desde una visión desmitificadora. John Ángel Valero también mostrará esta pieza teatral en la Galería Benito Granda del municipio de Jiguaní y en instituciones culturales vallamesas. La jornada post-congreso ACITÉ se desarrollará hasta el día 9 del mes en curso. Durante su celebración, actores y actrices de Dinamarca, Corea del Sur, Cuba y Colombia entregarán su arte mejor en plazas, parques, teatros, escuelas, círculos infantiles y vecindades. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.